¡Suscríbete al canal! 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 Lo dicho al lado del botón de suscribirse está el de unirse a hacer a un miembro si queréis y si podéis. Y si gustáis, ¿no? Ya que estamos. Bueno, si gustáis sería lo mismo que si queréis. Sería un sinónimo. Me ha hecho más daño de lo que yo pensaba el Moralola este. Bueno, es que ve, Saiko. Amo al Mambo. Tenemos que ganar a dos. La batalla que tuvieron con Moro en el manga, porque del anime aún va a ser que no, hasta dentro de unos años. Un año, dos años, no sé cuánto volverá a Dragon Ball Super, pero volverá, como es obvio. Porque es una máquina de hacer dinero. Así que, más o menos, donde luchó Moro, en un mapa sí, en un mapa, un área rocosa. Me estoy escondiendo de él. Me estoy escondiendo de Moralola. Vamos. Pero sí, más o menos sería así, en el mapa. Este sería el mapa de la batalla contra Moro. La batalla contra Granola ya sería, hombre, por lo que hemos visto en el planeta Cereal, por así decirlo. Hemos visto que hay agua, ya que Vegetta cayó al agua. También había bosque, que es donde comenzó a luchar Goku contra el clon de Granola. Así que hay bosque, agua... No sé dónde podría ser la batalla de Granola, por así decirlo. Me va a ganar, ¿eh? Bien. Estoy cubriendo. Me cubrí en tu cara. Te tiro el poder final en tu cara también. Sopórtalo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ay, tequinazo, tío! Vale. Ahora alquimia de carga lento no lo siguiente. ¡Vamos! Se lo giro también, tío. Tiene una habilidad, ¿no? De evasión. Me parece a mí que... Bueno, me parece no, ya está. Bueno, me dio tiempo a cambiar, ¿eh? Al menos cambié, porque Xeno Turles va a ser que no es rival para la cabra Ceresiana. No me esperaba perder la batalla principal, en serio. Lo de la generación de Ki, que no es automática con Taiko siendo un chetado. Y lo de los puntos de habilidad, sobre todo. Que se le sube muy lento si necesita tres para chetarse, tío. Me perjudicó un montón esta serie, tío. Las batallas principales lo pasó mal. Oye, le quitó bastante. No esperaba yo que le quitara tanto. Porque él me quita mucho más. Él me quita mucho más. ¿Tú que no? ¡Lo gano! ¡Lo gano! Yo he empezado bien. No, no lo gané. No lo gané, no lo gané. Vale, quiero un punto para transformarme. Quiero ser un Super Saiyajin 4. Dale, ahora sí. ¡Qué maligno que esté! Por lo menos no me engancho con el poder. Oye. Te sube muy lento el punto de habilidad del personaje que yo manejo, tío. ¿Por qué siempre me perjudican a mí? ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Qué contra! ¡Otra contra! ¡Venga! A ver si me sube mucho el nivel, tío. Vale, los puntos de habilidad ya los tenemos subidos desde un principio. Eso me gusta. ¡Venga! ¡Vamos! Quitamos más o menos lo mismo. Incluso menos cuerpo a cuerpo, ¿no? Yo diría que quitamos menos. Si golpeamos más, no somos más rápidos. Pero quitamos menos. Pero, a ver, lo de los puntos de habilidad está muy bien. ¡Uh! Un destello. ¡Y hace boom! ¡Vamos! ¡Qué injusticia! ¡Para ti, poder final! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que dices! Yo hay cosas que no las entiendo, tío. Yo no entiendo nada. Vale, a ver. Goqueta, estado base. Pasamos de Vegetto a Goqueta. Yo sé que tú eres fuerte para ser un estado base. Pero cuando te transformes, lo serás más aún. Tendría que haber sacado a Blanco Q Super Saiyan 50, tío. Vale, yo me quedo aquí cubriéndome. Escondidito. ¡No! ¡No, maligno! No, maligno, no, maligno. No te levantes. Vale, igualmente en el suelo me quito cacho. Venga, transformación. Aunque ya vamos tarde, me ha quitado cacho. Me ha quitado cacho. A ver, te quedo callado. ¡Ah! Venga. Super Saiyan Blue. Vamos ahí. Este poder es muy bonito, ¿eh? Y es persecutorio. Y eso me gusta. Vale, Saiko traidor. Tú vas a luchar contra Blanco Q Super Saiyan 50. Uy, ya, maligno. Míralo como se esconde, ¿eh? Saiko. Me recuerda a alguien. Míralo, míralo. ¡Huye! ¡A ti! ¡Vamos! Buena pillada por la espalda, ¿eh? 35.000. ¿Quién le quité? 35.000, 35.000. Eso no es un boco de pavo, ¿eh? 35.000. ¡Oye! Torpea fuerte ese Saiko, ¿eh? No tan fuerte como el Saiko Super Saiyan 50, ni como mi Blanco Q Super Saiyan 50, pero, hombre... No, bueno, es. Blojeras no es. Y esquiva bien. Se cubre bien también. ¡Vamos! ¡Venga, venga, 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 cargón! Tengo que fulminarlo. ¿Qué dice? ¿Cómo me enganchó? Le tiró un poder en la cara y me enganchó por detrás. Hay cosas ilógicas en este juego. El espíritu de Aitekin vive aquí. Vive aquí, señores. A sacar a Shinopurna, a ver qué puedo hacer con él. Madre mía. Madre mía, dale. Madre mía, 770. Un Kuzumaki. Estoy viendo en el HUD que este mote es tuyo. Dale caña a los mods, hombre. Pon los chetados, chetadiños ahí. Haz el mod más fuerte del universo. Haz el mod del Gato Mafia. Y hazlo el ser más omnipotente y poderoso del Dragon Ball Z. Sube los stats al máximo. Y haz que ningún maligno, si lo quiero poner en su ISO, no pueda bajar. Y sea el personaje más poderoso. ¡Vamos! ¡Venga! El zaikito tiene la colita doradita, ¿eh? Lo que tiene es ser un Super Saiyajin místico. Un Super Saiyajin 8 místico. Eso está sacado mucho de la manga, ¿eh? Un Super Saiyajin 8 místico ya sería... Sería una voladura de cabeza, señores. Oye, me está dando más problemas de lo que yo pensaba. No hay tiempo para jugar, Taiko. ¡Pati! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Qué buena pasión. ¿Me tengo que sufrir yo tanto, tío? Si yo ya sufro con el Visión 100 en directo. A mí me gustan algunas batallas facilongas también. No siempre hay dificultad. Los malignos siempre lo gozan, tío. Ese es el poder. Autodestrucción. Ese es el poder de Vegetta. Super Saiyajin 12. Ese poder es inevitable y es precioso. Aunque Vegetta los pamea mucho, tío. Al menos Taiko se controla. Vale, voy a... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Tío, iba a sacar a Gogeta! He perdido la batalla. No me lo esperaba. A ver, poder bonito, inevitable. Es hermoso ese poder, tío. Y quita que ha hecho. No entiendo cómo Gogeta Super Saiyajin Blue es tan poderoso. ¡Hermos! Otro mod de un Kuzumaki. Me gusta el tono que le ha dado un Kuzumaki al... al traje de... de blanco cooler. No es negro como... puede ser. Porque, mira, y ese poder es bueno. Y el movimiento del pelo también está bien. Porque la verdad es que... casi siempre los... los Baby, por así decirlo, les ponen el traje negro. En cambio, este lo tiene negro, pero tiene como, bueno, un tipo de sombreado, así que es más claro. Está bien eso. ¿Qué hubiera sido, en verdad, si Baby poseía el cuerpo de Goku en vez del de Vegeta, tío? Imaginaos que Goku en Dragon Ball GT no se hace pequeño. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, yo creo que, en verdad, Goku, no siendo pequeño, no habiéndose convertido en niño, tenía más poder en adulto que en niño. Yo creo que podría haber podido, con su Super Saiyan 3 adulto, haber ganado a Baby Vegeta. Pero imaginaos que siendo un adulto con ese poder en Super Saiyan 3, por cierto, cambio a Vegetto, imaginaos que Baby se hubiera apoderado de su cuerpo. Hubiera sido el final, señores. Vegeta no podía. Vegeta no podía contra un Baby Goku Super Saiyan 3 adulto. Va a ser que no. Ni Gotenks, ni Gohan. Vamos. Hubiera cambiado la historia, ¿eh? Claro, Vegeta, imaginaos, adquiere el cuerpo de Goku, elimina a Trunks y a Pan y llega a la Tierra con ese cuerpo para eliminar a los Saiyans restantes. Goten, Gohan y sobre todo Vegetta. No podrían haber hecho nada. Yo creo que no. Chungerele, Chungerele. Hubiera estar guapo, ¿eh? Imaginaos que el anciano Kaioshin desbloquea los poderes de Vegeta. Un Vegeta místico contra un Baby Goku Super Saiyan 3. Soñaré gratis, señores. Soñaré gratis. Y bonito también. Ya pondrán impuestos por soñar, ¿eh? Tengo entendido que el gobierno español lo está pensando. Ah, es broma. Son malignos, pero que yo sepa no tanto. Gánchale. ¡Oh! ¡Qué poco me quita! 1030 como la tarjeta. Alguien que me está viendo tiene una GT una GT 1030. Iba a decir una GTX pero no es una GTX es una GT. La GTX empieza en la 1050, creo. Una 1030 no da mal resultado, ¿eh? A ver, es una tarjeta despasada ya, pero iba a decir que es barata, pero es que ya con el tema del virus maligno y todo eso se dispararon mucho los precios de los componentes de la GTX. Bueno, la verdad que sería interesante lo que he dicho, ¿eh? Vegetta místico. Vegetta místico contra Goku Super Saiyajin 3. Y ya si nos ponemos malignos, una fusión con pendientes potar entre Gotel y Gohan. Interesante, ¿eh? Interesante. Muy interesante. A ver, voy a cambiar, ¿eh? Por cierto, en la imagen salía que estaba en Super Saiyajin, ¿no? El guerrero misterioso ese. Y aquí está en estado base. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Se trabó la ISO. Se quedó bonito por eso, ¿eh? El puño. Acaba de trabar la ISO. Pues nada, señores, es una lástima, pero este vídeo se subirá así. ¿Por qué? Porque estaba a punto de ganar. Yo supongo, no sé. A lo mejor este era hiper poderoso. Se quedará con... Os quedaréis con la duda. Y yo también. Creo que hubiera ganado yo, ¿eh? El Gogeta este ya habéis visto. El poder que tiene el persecutorio ese que quita cacho. Quitaba 50.000 achetados o 40 y pico mil. A este le hubiera mandado al cabra de una. No me gusta, tío, que me pasan estas cosas, pero se trabó la ISO. Así que dejo el mando encima de la mesa, pillo el muñeco, lo miro, digo XJoseBT3 retratado, lo pulso el muñeco y bueno, en este tipo de cosas no sé. XJose3 a lo mejor sabrá. Yo no sé quién ha trabado la ISO. Muchas veces se traba por un poder, se traba por un personaje con el que estás jugando o contra el que estás luchando o por el mapa. Puede ser que esta misma batalla en un mapa no se trabe. Tiene que ver muchas cosas, ¿verdad? Por eso yo entiendo que esto no es fácil, en verdad. Demasiado poco se traban las ISO, creo yo. Mira, se cerró el emulador y todo. Se cerró solo, estaba aquí. Pues nada, señores, espero que os haya encantado el vídeo, que le deis un pedazo de like, lo compartáis con vuestros amigos, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, que activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando yo suba vídeo y nada, gente, nos vemos en la próxima si vosotros queréis. Bye, bye.